Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron yo la vi llorando cuando habla de mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy te enrías tanto, tanto, tanto amor Que hoy solo me queda el hablar de ti En mi ya no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dijo que tu lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy te enrías tanto, tanto, tanto amor Que hoy solo me queda el hablar de ti Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy te enrías tanto, tanto, tanto amor Que hoy solo me queda el hablar de ti El hablar de ti Y yo me queda el hablar de ti Y yo me queda el hablar de ti